En este momento te lo cuento, mi querida Andreita, porque la familia en Telerama sigue creciendo y las muy buenas contrataciones y decisiones que están tomando las directivas. Desde el próximo 3 de julio, el licenciado Alfredo Arevalo se une a la familia de Telerama. Bienvenido, mi hermano querido. Muchachos, gracias. Mi querido Alfredo, vas a estar en el segmento de Deportes en Telerama Noticias. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, gracias a Danilo, gracias a Marcelo, gracias a todos por recibirme también acá en Telerama. Sí, vamos a estar en el segmento deportivo, en la mañana, en las noticias, un poco hablar de deporte en general. Creo que el objetivo principal de nosotros es tratar de transmitir todo lo que es deporte. No solo enfocarnos en el fútbol, porque algo que se ha hecho toda la vida es solo fútbol y fútbol y fútbol. El rey del deporte es fútbol. El rey de los deportes. Yo amo el fútbol, me encanta el fútbol, pero a mí me encantan todos los deportes. Danilo es experto en macateta, dice. ¿También lo vamos a cubrir? Juega a cuarenta. Juega a cuarenta. ¿Juega a cuarenta? ¿Cuándo nos pegamos un cuarentazo? Un cuarentazo. También le hago al cuarentazo. Ahora, cuéntanos, a ver, tú ya tienes 11 años en este periodismo deportivo, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Eres muy conocido en todo lo que son las radios, pero ahora ya estás en la televisión. Ya estamos en televisión, sí. La verdad es que muy contento por esta oportunidad de estar en televisión, porque no he estado presentando formalmente en televisión. Tengo muchos años haciendo radio ya, como tú les decías, 11 años. Contentísimo por lo que hago en radio. Me encanta la radio. La radio es mágica. La radio es diferente a la televisión. Las dos cosas son hermosas, pero es otra cosa, si a radio tienes mucha más apertura. Pero la televisión obviamente te da esa exposición de tu imagen, que es importantísima. Y creo que hoy vamos a poder hacer televisión desde el día lunes. Espero que nos puedan ver. Y la verdad estoy muy contento de poder presentar todos los deportes. Oye, Estreo, pero tú ahora eres periodista deportivo, pero antes eras actor. Sí, 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 sí. Nos conocemos más. Eramos del gremio, entonces. Éramos del gremio actoral, hay que aclarar ahora. Claro, claro. Hay que aclarar, éramos del gremio actoral. Bueno, ahora, entonces, ¿qué te hace salirte de la actuación para dedicarte al periodismo deportivo? ¿Sabes qué pasa? Yo siempre fui un amante de los deportes y creo que siempre pensé en hacer periodismo deportivo desde que yo me metí a la universidad. Y en la universidad descubrí esta otra pasión, que siempre me había gustado en el colegio hice teatro, me gustó alguna vez hacer teatro, pero no lo veía como una profesión. Hasta que me encontré con una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida, que se llama Marina Salvarezza, mi directora de teatro. La verdad es que la amo a Marina, le mando un beso enorme. Igualmente. Ella me hizo descubrir esta pasión por la actuación en la universidad porque la típica, se va a formar un grupo de teatro en la universidad y fuimos a hacer el casting para el grupo de teatro, estaba Marina ahí. Y ella es tan apasionada por el teatro, por la actuación, que la verdad es que te lo transmite. Ahora, hablando de transmitir, casualmente, estamos viendo imágenes donde tú estás trabajando en la radio, pero para transmitir en la radio tienes que ser de alguna manera actor también, porque tú transmites emociones. Sí, por supuesto, tienes que transmitir las emociones que estás viviendo en el momento. Tienes que hacer, imaginar, imaginar un poco, un poco, cuando tú estás narrando el partido, tú estás, tú estás comentando el partido, la gente se está transportando a lo que tú estás diciendo. De alguna manera se lo expresas así, ¿no? Oye, Alfredo, y dentro de toda esta carrera tuya en radio también te ha tocado ir a estadios. Claro, me ha tocado hacer transmisiones internacionales. ¿Cuántos mundiales ya tienes tú? Ya son tres mundiales, tres mundiales transmitiendo, la verdad es que contentísimo. ¿Cuándo crees que va a ganar Ecuador una Copa Mundial? Oye, ¿sabes qué? Ese tema de Ecuador es chéverísimo porque a mí me decían, yo tengo 39 años, y yo cuando era niño, me imagino que ustedes también, nos molestaban, ¿no? ¿Cuándo vamos a ir a un mundial? Cuando lo organicemos. Claro. Eso me decía a mí. O si no decía, nunca, o si no, cuando lo organicemos el mundial. Resulta que ya llegamos a un mundial por primera vez en el año 2002. Claro. Ya hoy nos ponemos bravos porque nos elimina Inglaterra, porque nos elimina Alemania. Jugamos con las grandes ligas. Ya jugamos grandes ligas. No sé qué tan cerca estemos de ganar un mundial, pero creo que sí estamos cerca de conseguir cosas importantes. Creo que ya estamos a la altura de poder ir a pelearle a Brasil, a Argentina, a Uruguay o a una Copa América. Recuerda que en el mundial pasado, por ejemplo, ganamos nosotros el partido inaugural con Catar, ¿no? Claro, que Catar no es... Pero igual fue histórico. Pero era el dueño del campeonato. Igual fue histórico porque creo que nunca le habían ganado a un... A un anfitrión. A un anfitrión. A un anfitrión. Era... No había perdido nunca. Hicimos historia. Y es importantísimo porque sabes que ese debut de esa primera vez de Ecuador no es fácil. El miedo escénico te consume. Exacto. Contra Italia nos pasó en el primer mundial. Claro. Estábamos hechos popó, como decimos. Y ahora Ener Valencia, que se hizo una figura en este mundial, ahora está ovacionado en Brasil. Acaba llegando a Brasil. En Brasil, que son los papás del fútbol, se lo vacionen, por favor. La verdad es que no es poca cosa lo que vimos con Ener Valencia. A mí me sorprendió en la cuna del fútbol, en el pentacampeón del mundo. Que te reciban con esa efusividad. Habla bien de Ecuador, habla bien de Valencia, habla bien de cómo estamos evolucionando en nuestro fútbol. Hoy tenemos un Moisés Caicedo que está valorado en 80 millones de euros. El mismo que Endry... Endry Páez. Que está comprado por el Chelsea. El Chelsea lo compró en 20 millones de euros, aparentemente. ¿Cuál ha sido el lugar que esta carrera deportiva te ha sorprendido más en tus viajes? El lugar que más me ha sorprendido. ¿Sabes qué? Creo que todos los viajes son importantes. Son experiencias lindas. Tal vez mi primera transmisión internacional, recuerdo que fue en el 2014, en Estados Unidos. Un Ecuador-Inglaterra que empatamos 2 a 2, donde Antonio Valencia casi se va de puñete con Raheem Sterling ahí, que lo agarra del cuello. O sea que ahí estaba, ahí había fútbol y box. Hubo de todo. Tú estabas contentísimo. Y artes marciales mixtas, a mí me encantan, me encantan, me parecen increíbles. Oye, ¿cuáles son los deportes que más a ti te apasionan? ¿Sabes qué? Yo, sin temor a decirte esto, aunque parezca te digo, a mí me gustan todos los deportes de verdad. Yo desde niño practiqué karate, he hecho artes marciales mixtas, he jugado básquetes, he jugado fútbol, juego pádel, juego ping-pong. A mí me encantan, a mí me apasionan todos los deportes. Me falta el tiempo. Ténis, todo. Perfecto. Desde el próximo 3 de julio, este apasionado del deporte va a estar junto a la familia de Telerama. Bienvenido, mi querido Alfredo. Ya sabemos entonces, en el segmento de deportes, en Telerama Noticias. Oye, y también, aparte del deporte, ¿usted le gusta la música? Por supuesto, me encanta la música. ¿Le encanta en ciencio? Yo soy en ciencio. En ciencio, tu ciencio. En ciencio, vacancio. Yaki lo va a llevar a usted. ¡Alante ya! Vámonos, Yaki, vámonos.